3, 2, 1 Compañeros en el estudio auditorio de HCH lo que el pueblo hondureño siempre espera y son las grandiosas y fabulosas promociones de supermercados La Colonia me encuentro con el licenciado Jaro Lobo para que nos cuente de que se trata porque en esta ocasión vamos a poner de moda no solo nuestro baño podemos decirlo sino que literalmente toda nuestra casa con este gran producto que vamos a coleccionar en supermercados La Colonia Es correcto, gracias Stephanie un saludo para todos los amigos de HCH pues nosotros en nuestra segunda campaña de finalización de este año traemos las toallas Letizzerin Pon tu baño de moda nosotros venimos a revolucionar el tema del baño y usted puede comenzar a coleccionar esta fabulosa marca Letizzerin la más vendida en Europa y usted puede ser ya partícipe de la misma en todas nuestras tiendas a nivel nacional usted a partir de 20 manzanas digitales puede comenzar a coleccionar los 4 estilos que tenemos y hemos preparado para todos ustedes son 3 tamaños y lo mismo usted puede canjear desde 99 lempiras Excelente licenciado nuevamente la mecánica porque esto es lo más podemos decir lo más importante ¿Cómo nosotros podemos venir y adquirir estas toallas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? y sobre todo una pregunta también que es importantísima ¿Es a nivel nacional? Es correcto nuestras 49 tiendas estarán listas a partir de este miércoles y dentro de un par de semanas nosotros estaremos aperturando nuestra tienda número 50 así que la zona norte para allá vamos Vía Nueva nos espera con los brazos abiertos y nosotros estamos muy contentos usted puede comenzar a coleccionar esta fabulosa colección valga la redundancia pon tu año de moda a partir de 20 manzanas digitales 4 diseños diferentes 3 tamaños usted solo tiene que hacer compras de 150 lempiras o más y comienza a canjear y acumular lo que son manzanas digitales así que invitamos a todas las personas a que nos puedan acompañar disfrute de esta colección que está cargada de lo que es calidad absorción y sobre todo la experiencia de compra que usted va a llevar al momento de canjearlas Licenciado pues la promoción arranca desde este mismo momento ¿Cuánto tiempo aproximadamente para poder coleccionarlas o hasta que agote existencia? Nosotros tenemos pactado comenzar esta colección a partir de este miércoles por un periodo de 3 meses hasta agostar existencia así que no deje de canjear estas todas que están formidables la misma pues nosotros en la presentación pues dimos todos los atributos de la misma en términos de absorción calidad y sobre todo pues la suavidad que la misma da el tema de 650 gramos denota bastante lo que es la calidad del producto 650 gramos es un tema muy interesante que usted se va a dar cuenta al momento que la canjee Muchísimas gracias Licenciado Jaro Lobo como gerente de mercadeo compañeros en el estudio este es la excelente noticia ya pues este lanzamiento de las nuevas toallas que dice suavidad textura y 100% algodón así que pues a coleccionar se ha dicho yo retorno con ustedes al estudio principal en cámara de mi compañero Alejandro Fiayos son grandes